Bueno pues aquí mi gente, gracias a Dios aquí estamos en Chester, pues la gente no se ve tan espantada como en otros lugares y pues vamos a hablar especialmente del miedo, bueno pocos sabemos, yo creo que el miedo tiene que ver con enfermarse más y pues este, ayer estuve leyendo unas cosas acerca del miedo, que baja las defensas, baja las defensas del sistema inmunológico y pues recuerden el sistema inmunológico es el que va a pelear contra virus y pues lógico si las defensas están bajas pues no vamos a hacer mucho mi gente, pues les pido pues a toda la gente que no tenga miedo, que mantengan la calma que pues esto va a pasar y pues que lo tomen, lo tomemos como un descanso de nuestra vida diaria preocupante pues este, muchos medios están hablando de como Nueva York está siendo afectado de que por la distancia si tienen razón la distancia, pero no están hablando de una cosa que muchos doctores saben que es prácticamente el miedo y el miedo está bajando las defensas y la depresión y recuerden bueno yo también viví en Nueva York este, viví mucho tiempo, aproximadamente 24 años allá y pues este, el estrés de toda la vida las preocupaciones pues están a la primera plana y pues recuerden todo eso lo que está bajando las defensas por eso está habiendo más muertes en esos estados, aparte lógico de que hay más gente pero lógico este, tiene que ver mucho con el miedo, así es que mi gente ahora es tiempo, lógico tener mucha fe en Diosito todo se va a poder ser fuerte y un cordial saludo a todos ustedes y pues aquí siguen corriendo las cosas normales, es un viernes, un bonito viernes, disfrútenlo denle gracias a Dios, este, por este bonito viernes y pues no, no hay que vivir tan espantados este, hay que darle gracias a Dios y pues seguir adelante y ser fuerte mi gente que esto lo vamos a combatir, hemos pasado tantas tragedias y podemos lograrlo cuídense mi raza y que Diosito los bendiga y aquí, gracias a Dios, miren a la gente está saliendo, sigue normal, el paso, hay niños allá caminando, están y pues gracias a Dios pues este, hay que vivir sin preocupaciones y dale gracias a Dios cuídense mi gente, hasta pronto